En el partido anterior, incluso con César González en cancha acá, tras una jugada dentro del área, no termina siendo positiva para el cuadro de Monagas. Decíamos en la previa que será importante... González, Andrés Ferro, Leminger, Bolívar, Cristian... En la rotonda, Robinson Flores, Andrés Ojeda, Cristian Esquiabone, Óscar Núñez, Luis Martel, Michael Ibarra y Joan Moreno. Bueno, le queda el... Uno por cada lado, se enfrentarán aquí en el estadio de Agustín Tobar la Carolina y la final martes 15 de diciembre en el Misael Delgado de Valencia. Del torneo normalización 2020. En la pelota con Carlos Díaz. El lateral derecho se va al cintro, al punto penal donde no hay ni defensores ni atacantes. Queda por sector derecho la pelota para la salida de Monagas. Andrés Romero que juega para Franklin y se fue en zona derecha. Por eso la pelota la tienen Metropolitanos con Steven Pavón. El que saca el número 6, la pelota larga con Jolvis Acevedo. Y si lo vea de Sousa, la pelota que queda a la mitad de la cancha para Jorlen Cordero. De frente tiene a Klinsmann Yendis, allí va. Y por izquierda aparece Chiquillo, puede jugar. Justamente con el 15, la marca es de Carlos Díaz. Chiquillo. Que es un jugador que decíamos en el partido, en las transmisiones anteriores, que capaz no era habitual, no era titular, indiscutible. Pero lo respondió y lo hizo de la mejor manera. ¿Y estará el próximo año con Monagas? Sí, extendió su contrato, o mejor hizo, lo renovó por un año más, hasta diciembre de 2021. Lo había renovado incluso. Para conectar con Franklin González. Allí juega Monagas, en el sector izquierdo, el corte y la barrida de Steven Pavón. Intentaba despejar. En 25 minutos la oportunidad para Monagas, ya tiene dos palos en el partido. Poco ángulo y estaba bien posicionado Tito Rojas. Allí en la pelea Franklin González. La mitad de la cancha puede jugar con Klitschman Yendis, pero el palo le dice que no al juvenil. Klitschman Yendis, el más joven de la plantilla, el que más ha inquietado en estos últimos partidos de Monagas. El balón es de Metropolitanos con Steven Pavón. Ahora guarda Violeta, luego de conseguir el pase, tuvo que esperar al día siguiente de su partido ante Zamora. A esos últimos 18 minutos el rédito para conseguir esa clasificación a Copa Sudamericana con apoyo de hombres de experiencia, como Ebelio Hernández, como el propio Tito Rojas, como Joan. Se adelanta Steven Pavón. Queda atrás. La Carlos Díaz ahí en ese sector derecho. Colmenares. Jugaba para Pavón. Allí la pierde. La pelota que le queda allí en el arco. El equipo de Monagas tiene arriba a César Maestrico González con cuatro tantos. Y en el equipo de Metropolitanos, dos jugadores que no están en cancha. Uno por lesión. Producción individual. Puede jugar para Andrés Emíquez Romero. A buscar el centro. Su señor. Primero la pierna de Carlos Díaz. Nuevamente Chiquillo. Para insertar el balón. ¿Por qué no la disfruta usted? Franklin González. En zona derecha para Jorlen Cordero. Jorlen. Con la marca de dos. Que conecta para Clive. Cero para Metropolitanos. Cero para el cuadro del Monagas. Su primera tarjeta amarilla en este torneo de normalización 2020. En su segundo partido ingresó en sustitución. En ese compromiso anteportuguesa de la primera vuelta. Con Ebelio Hernández. Que se apoya en Jonathan Castillo. Y a más a un 4-3-3. El planteamiento. Con mayor proyección ofensiva. Jugando de 8. Castillo y el propio González. El despeje de Monagas. Saltaba por allí Pavón. Y la pelota que es de la Liga Fútbol. A las 5. Sí señor. Táchira 8 de la noche. Así que a las 10 de la noche tendremos el veredicto final de quien irá a la gran... Y al deportivo Táchira igual le basta con conseguir la victoria. Si el Caracas le gana el portuguesa. Para ser el primero y jugar la final en Misa del Delgado el próximo martes. Pero la presión... De este grupo acercarse a Eder, Farías, a Rizar Blanco que tienen 8 del otro lado. Un rival sin premura. Que construye un fútbol a la contra. De esos 123 goles que se han marcado en el torneo de normalización. 30 han sido marcados por los juveniles acá en el Agustín Tobar de Varinas. Hoy ante la ausencia... Bien rápido la reposición en el segundo tiempo. Bastó un minuto. Bastó buscar el saque de esquina en el sector derecho. El Metropolitano se adueña parcialmente del marcador. El balón en la mitad. Con un 4-3-3. El cuadro de Metropolitano manda a Santiago de Sousa por derecha. A Yolvis Acevedo como 9. Queda por izquierda. Núñez. Y Luis González. ¿Quién tiene la pelota? Es Steven Pavón. El central. El acompañante del goleador, Colmenares. Alarga. Se va por el saque de banda. Con el gol marcado por Luis Colmenares. Metropolitano se está llegando a 23 puntos. Vuelve al tercer lugar. Qué gran torneo, ¿no, compañeros? El que ha hecho el equipo de José María Mor. Y con este resultado, Monagas... ...finalizaría en esa última posición de la clasificación. ...González y que hoy marca su primer tanto como profesional en el fútbol venezolano. Segundo juvenil que marca para el equipo del Monagas. El primero había sido Ariadna. Llegó la igualdad a inicios de los dos tantos rápido en esta primera mitad. Amaneció el segundo tiempo con el gol de cabeza de Colmenares. Osvaldo cuando se escapaba en esa última y expulsión, sí, señor. Acá la vemos. Ya la vamos a repasar, pero se ha quedado con uno menos metropolitanos. Para Steven Pavón se escapaba Franklin González.